La casa de la ciudad Esa, ya no es nuestra casa. Nuestra casa es esta. Había pensado pintarla de azul. ¿En qué estás hablando? De la habitación del niño. Soy tu vecina de arriba. Ábreme, por favor. Necesito que te quedes conmigo hasta que yo vuelva. Y pórtate bien, como siempre. ¿Quieres quitar el pie del sofá, por favor? ¿Por qué se apagó las luces? ¿Dónde coño estabas? ¿Por qué estás hablando solo? No estaba hablando solo. Es que aquí son dos personas. Y si no he sido yo, tienes que haber sido tú. ¿Tú? ¿Yo? O el otro niño. No. 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 ¡Gracias!